Música Buenas noches muchachos, ¿cómo están? Yo soy Vicius y esto es un nuevo Retro Gameplay Esta vez es el turno de Super Nintendo con Joe & Mac de Kaveman Ninja Este es un port muy bueno para la consola de Nintendo de 16-bit De su clásica máquina arcade, de las mismas Data S que hicieron este port Que es muy memorable ¿Quién no habrá jugado los que éramos asidos a los videojuegos allá por los 90? A esta máquina Y bueno, sin más vamos a este port tan lindo que nos hicieron para la entrecasa La máquina de sobremesa Super Nintendo Así que sin más Vamos a ver un poquito más acá la presentación Aunque es solo una narrativa escrita Bueno, la historia, como todos recordarán, el que jugó, vuelvo a reiterar Que se llevan a las mujeres de la aldea de estos cavernícola Y estos ninjas cavernícolas Van a rescatar a todas las mujeres de la aldea que se robaron, ¿no? En cada uno de los jefes finales rescatamos uno Como vamos a pasar a ver, vamos a ver hasta donde llegamos Espero que lo podamos terminar completo Así que vamos a darle al Start Bueno, ahí ya le dimos al Start Y vamos a comenzar con la aventura Si bien este port de Super Nintendo es muy bueno Muy parecido a la máquina Tiene ciertos pequeños detalles que cambian con respecto a la máquina Bueno, ese huevo no lo va a poder agarrar ¿Vale la pena que lo agarre o no? Bueno, no importa Lo vamos a agarrar igual Que soy cabezadura y este... Uh, ya perdí al pedo una energía Espero que la pueda... No, acá la pude agarrar Soy un bardo Un fraude Empezamos mal, ¿eh? Pero no importa Ahora con qué lo agarro Acá hay otro Ah, vení, vení Ahora lo voy a tener que agarrar Ya empezamos haciendo estas pelotudezas A ver, vení, vení acá Vení, vení Uh, no está más el huevo Pero esto es un fraude Ahora te voy a tener que agarrotear Uy, qué mal que empecé No importa Listo Ahora es todo por agarrar ese huevo Si no iba directamente No iba a pasar lo que pasó Me voy a vengar de todos los pterodáptilos Porque uno de esos Me complicó en el comienzo del juego Ahí tenía un huevo No sé porque quería echar ese tiro Que está un poco mejor Bueno Difiere un poco de lo que es la máquina recreativa Aunque está bastante bien representada Es para grandes, coloridos Una buena jugabilidad Uno o dos jugadores simultáneos Como la máquina Que es muy divertido este juego Muy buen port Que brilla con su luz propia ¿No? Porque si bien es un port Tiene lo suyo Cada una de las versiones Después tenemos la versión De Sega Genesis Que Omega Drive Como la conozcan O la Sega Como la conocemos en Argentina Que está muy bien Incluso más parecida al arcade Porque conserva Más al detalle Salvando la diferencia de colores Lo que es el arcade Ya saben la gran carencia De la Sega Genesis A pesar de ser una máquina potente De la época Incluso más que la Super Nintendo Y no estoy diciendo boludeces La Mega Drive es más potente Casi en todo Menos en la cantidad de colores Una máquina de dos años antes Que la Super Nintendo Del 88 Y es más potente Porque tiene un procesador M68000 Un Motorola 68000 A 7.4 MHz Creo que era 7.6 No me acuerdo en este momento Pero 7.5 Algo contra 3 y pico De la Super Nintendo O sea esta máquina Así que La Super Nintendo Si tiene más colores En pantalla El modo 7 En fin No es guerra de consolas Esta Es un gameplay Pero Este está muy bien Vamos a hacer un versus Igual un día de esto Pero antes Tengo que hacer el gameplay También del Sega Genesis A ver Voy a agarrarme acá El pollo Una pata de pollo Clásica El mini vino Que voy a matar El hijo a uno Que se va a querer Venga Ahí está Muy bien Está muy entretenido Es bastante fácil También hay que jugar Al arcade Así que eran Las tres versiones Más populares De las consolas Más populares De la época Del arcade Acá en el arcade Y en el Sega Genesis Teniendo tocado El botón De disparar Tirábamos Un tiro especial Con un poder super ¿No? Ya Cargamos el poder Con el botón Y le tiramos Un super poder Un super tiro De estos Así Más grande Acá nos da Estos tiros Que es Por ejemplo Este huesito Que tira de lejos Allá se muere Le queda poco Con la palanca Hacia arriba Del botón de saltar Hacemos esa voltereta Que es para llegar A lugares más altos Y si la ejecutamos mal Nos podemos quedar En algún precipicio En el lago Por ahí Algunos de esos lugares También Bueno Ahí está Ya rescatamos Una de las muchachas Una rubia De las que se robaron De nuestra aldea En cierta manera No sé si No les hicieron Un favor ¿No? Pero bueno Porque Vieron descansar Una semanita Después las iban a buscar Si escucha eso De mi mujer Se va a ir A lo de la madre ¿Por qué no vendrán Para acá A llevarse Mi esposa No me caí Eso fue la maldición De mi mujer Por decir esas boludeces No Qué mal que empecé No Empecé mal Pero lo voy a seguir Igual No tenía que haber perdido Ni por casualidad Pero lo voy a seguir Porque esto es así Ya empecé En re calor Empecé a decir boludeces Así que ahora voy a tratar De no perder más Hasta que llegue al final O hasta donde sea A concentrarme Ahí va Pero me dio un palazo En la cabeza Y salió corriendo Es un cobarde Cobarde El fueguito Me encanta este juego De que era pibe Las pocas veces que jugué A esta versión Ya era grande Pero de pibe Jugamos en la casa Un amigo Maxi Que siempre lo nombro Porque realmente Pasaban muchas tardes Fue la época De pibe Y adolescentes 14, 15 años 13, 14, 15 años Que jugamos En los veranos En los inviernos En las primarias Todos los días Que tengamos ocasión De jugar Y bueno Maxi tenía El Super Nintendo Yo lo tuve más grande Yo tuve El Super Nintendo Lo compré Yo tenía 19 años Era bastante más grande Y recién había salido El Play Y me costó barato Me costó 90 pesos De la época Con la inflación Que era el 1 a 1 Y después me hizo Por 120 pesos La máquina con 12 juegos Creo que era El Final Fight El Mario World Un par que tenía Immortal Kombat 3 Ultimate Pero ya era grande O sea Una máquina en el 92 Estábamos en el 98 La época del Mundial Así que era un Vicious De 19 años También tenía El Sega CD En esa época En esa época Como había empezado A trabajar En una fábrica Embasadora de soda Me había quedado Con las ganas Me había quedado caliente Con comprarme El Sega CD Cuando era chico Hace A los 16, 17 Reempecé a trabajar En una fábrica Embasadora de sodas Trabajé bastante Mucho tiempo Y empecé a comprar Las cosas que no podía Antes cuando era pido No tenía Entonces fui de una Me compré primero El Mega CD Después la Super Nintendo Así tenía la colección Empecé a comprar Repros de Mega Drive Tenía un montón Tenía como 40 y pico De repro Juegos de varios en uno Buenos juegos Tenía un montón Y después finalmente Me compré El Playstation 1 En la época Que salió en Argentina En 97, 98 No hay versión De este juego Para Playstation 1 Por si alguno Se pregunta Mientras ve el video Bueno, en fin Las compré El Sega CD Lo terminé cambiando Este Por un joystick Y por juegos De Playstation 1 El mismo muchacho Que me los vendía Que me había dicho amigo Ezequiel era el nombre Que los coleccionaba Ya en esa época Y Lo deseé a Genesis Que tenía un montón Se los regalé Para el hijo de un amigo Me acuerdo Marcelo Aragón Éramos chicos Ya de jovencito Ya tuvo hijo De muy jovencito Y bueno No estaba muy bien Económicamente Y como yo había Comprado la Playstation 1 Le regalé El Sega Genesis El 1 Con los joysticks Que no eran los originales Que me habían venido De 3 botones Sino los para jugar La Street Fighter De 6 Y le regalé Todos los juegos Que tenía Entre ellos Están El FIFA Mortal Kombat 2 Mortal Kombat Ultimate Mortal Kombat 3 Ultimate Mortal Kombat 2 International Super Star Soccer Deluxe De Batman Uy Estetos Rage Había varios Me mataron otra vez Vine bastante mal Vamos a tratar de llegar Bastante lejos Porque si son 3 continuaciones Un fraude Estoy manqueando horrible No Me están sacando Toda la vida Que pelotudo Necesito algo Para restaurarme la vida Si no estoy en el horno Ya estoy en el horno Me toca una vez más Se complicó Acá Que romper los panales Primero No Que ya me mata Me quedó una vida En medio corazón No sé por qué se complicó Si ayer estuve jugando Estuve lo más bien No me costó tanto Me recado No Estuviste re mal Ahí Edi Estuviste re mal Estuvo re mal Estuvo re mal Ahí eh Avisaco He venido Turbo A ver Que me da No me da nada A ver Le pego una de las patas A este A ver Vení Bajá A ver A ver si me sale otra vez esa Como se va a tener el chance Ahí está Le dio vuelta Abajo de las patas Al reptiliano este Pero Gáptilo Ahora me tira Me tira viento Me pego una más Y creo que le gano Una más Una más Dale Re La puta madre Uh Me recado con ella Nooo Estuviste mal Ahí eh Tomá Te gané Se complicó un poquito Medio Medio Impresentable Pero bueno No pasa nada La función se cumplió Rescatamos a la segunda Doncella Cavernícola En violeta Tenemos como unos Bótus Especiales Pareciera Nuevas fases Que están ahí Como ocultas Tendría que haber ido Salvando Entonces A continuación Sí Vamos Ahí está Esta es la tercera A continuación Ya Qué bárbaro Muy recomendable Este juego Para jugar con un amigo A dobles Muy divertido Con una buena cerveza Una buena Coca-Cola Unas buenas porciones De pizzas Una buena birra Una picadita Ahí Y te colgás a jugar Te ponés la mesita Adelante Dos sillas Sacás la Super Nintendo Este Te ponés a jugar En el emulador En el emulador Que ande bien Te recomiendo Varios Pongan la caja De comentarios Si pidan Y yo les recomiendo Después En las publicaciones Voy a poner A ver Qué sugieren Si quieren Que haga Tutoriales De Algunos Este Emuladores Muy buenos Para Tbox Android Y PC Ahí está Este me llevo Un bonus Me parece Este me llevo Un bonus Estoy aquí por aquí arriba No me la tenía una vida ¿Dónde voy? Una vida Dos vidas Y tengo la llave Para agarrar Nooo Pero qué pelotude ¿Es por tiempo esto o no? Listo Ahora Ahora me lleva Pajaraco remix Remix No Pajarapo Pajaraco Pajarapo Pajareto Pajareto Pajerazo Pajarato Remix Pajarito Pajarito remix Pero Remix El alambique Todavía no supero Lo del alambique Saben lo que es Un alambique Ustedes No saben Que se hace Con un alambique Este Clandestino No Allá tengo un patio grande Que está lleno De plantas De pinos De árboles Que está bien Escondido Y ahí tenía Mi alambique Y me dieron Un par de Una tableta De pastillas Anxio-líticas Y me quemaron El alambique Fue Elion Nes Elion Fue Que lo robó Yo pensé Que era Elion Nes Pero no era El verdadero Elion Nes Porque era Un sujeto Un hombre Con una carcasa De family game De Nes Original En la cabeza Con un Sobretodo Y se me está Tomando el pelo En un par de El chiste Un poco menos Evidente Le dije Dije Vine a llevarme Tu alambique Porque tu mujer Quiere que ya no beba Vea Vea usted Yo dije Mujer Me deje tranquilo Pero si He dejado de beber Y como su fruta favorita No solo tomo gaseosas De la letra C-O Y de la letra P-I De la P-I Y de la Coca Soy De la Coca De la Coca-Cola No sean mal pensados Que Isis es un Punk de familia Un Pancho De familia Un Pancho No Un Pancho De familia Miren que calidad Para matar A estos delfines Y decir Sarta de huevadas Ah Y tenemos A la P-I Roja Que rescatamos Ya rescatamos A tres Para la aldea Se va La mujer Del Colorado Sigamos Para abajo Ahora Dale Movete Yo Que pasa Te quedas Tildado Queda como Tildado Le cuesta Le cuesta Ahí está Agarró Se quedó Se quedó medio ahí Como que no quería ir Estaba empacado Bueno Esta se va a complicar un poquito ¿Puedo pegar? Así puedo pegar Nos podemos romper las rocas Tirando para arriba Por lo menos Y me combine Esta Si Se caga Bueno Bajamos Bastante bien Por lo menos ¿Eh? Acá hay un boss Es un monstruo ¿Vos? Es un monstruo ¿Un boss? ¿Un jefe? Este Peturril Peturril No Dale Movete Guacho No Me cago Se fue para allá ¿Se fue para la Conocidad ¿Es un agrupadil? Lo Cuesta ¡S pressing! No 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 Ahí te re cabio, eh Miren tus pescados feos Ya lo tengo, eh Si no me jode antes Uy, ya vamos ahí, eh Mano a mano Es el que primero pega No, me pone una vez más y fui Tengo que matarlo, tengo que matarlo, tío Tomá, fuiste Mirá, me quedaba medio corazón Me quedaba medio corazón, muchachos Una que me ponía él y caíamos los dos Tipo Rocky y Apolo Otra doncella más de los cavernícolas Que va a volver a la casa Yo quedo ahí con la lengua afuera A ver a dónde nos toca ahora Esto no es nada No puedo hacer Agarré una varita Aquí se agarra Bueno ¿Cómo que se tilda ahí, eh? Como que se queda ahí La nieve No podía faltar Un juego de cavernícolas La nieve Uy, ya me mataron otra vez Lo bastante impreciso es para pegarle a los personajes A los enemigos, eh Se escapan A ver qué rescato acá Ah, recuperé toda la energía Vamos Juegazo de Dataset 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 Datasmeels ¿Cómo alucinamos con los más pibe Con tener esto en casa? Cuando salió la versión para Mega Drive Y después la de Super Nintendo Pero antes de todas esas Había salido la de Family Game Que estaba muy buena también esa versión También la vamos a jugar acá en el canal De Issues Pero como digo Las consolas populares Populares que hubieron en Argentina En esa época Sega Super Nintendo Family Y la máquina Grande El fichín La máquina arcade Uy, me moría ahí No Uy, Game Over No, no te la creo Game Over, no Y bueno Vamos a tener que dejarla ahí O jugamos de vuelta No, no Vamos Sí, vamos a dejarla ahí Era inesperado Bueno, voy a intentar Seguir de ese mismo lugar En el próximo video Que hagamos de esto Así que sin más muchachos Gracias por haber Haberme hecho el aguante Hasta el final de este gameplay Que fue corto Así que sin más Yo me despido Con un beso Y un abrazo para todos Y nos vemos en el próximo nivel En otro episodio De Joven Mac Si te gustó el video Para que puedas seguir Haciendo contenido Dale like Compartí Que eso me sería De mucha ayuda Gracias por ver el video Gracias por ver el video